Colega te cuento cuáles son las cervezas yucatecas más famosas La primera de esta serie es la carta clara Con un porcentaje de alcohol del 3.8% Esta cerveza Plissner Lager de Mérida La consigues en cualquier Oxxo de Cancún A 16 pesos cada una Si quieres saber más suscríbete porque